hola qué tal cómo están gente bueno quería compartir un poco mi experiencia con este programa este curso online de técnico mecánico automotriz y bueno este programa me empezó a salir mucho en redes sociales en facebook en instagram entonces estaba buscando más información y bueno al final me terminé inscribiendo al curso y quería comentarles un poquito cómo es por dentro y bueno este es un curso para poder aprender todo lo que es mecánica automotriz y me gusta mucho porque todo es en clases es en vídeos todo el material está en vídeos y está muy bueno para aprender de una manera más rápida el instructor enseña toda la forma práctica mostrando toda la parte de la mecánica automotriz y inicia desde cero desde cero no es necesario tener un conocimiento este de antes digamos del pasado sino que uno puede ir aprendiendo desde los primeros vídeos todo todo este curso es para poder saber cómo funcionan las partes de un vehículo de un carro del auto y poder reconocer las partes y poder hacer una reparación si cuáles son las las herramientas que necesitamos para poder hacer un diagnóstico por solucionar problemas todo lo que tiene que ver con la lubricación toca varios varios temas distribución carburación refrigeración no el encendido el sincron el sincronismo etcétera no entonces es un programa que me está ayudando bastante y que no tiene un horario en específico sino que como ya están las clases uno puede verlo uno puede tomarla en cualquier momento y también obviamente ayudan resuelven todas las consultas las preguntas debajo del 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 vídeo porque hay un grupo también de apoyo grupo privado en facebook con el resto de las personas y cuando se finaliza el curso se entrega también un certificado de la participación no entonces es un programa que me ha gustado mucho se los quería recomendar yo me inscribí con una promoción un descuento y me salió la mitad de precio gracias a dios se los voy a compartir el descuento aquí debajo del vídeo por si alguna persona se va a inscribir puede utilizarlo porque va a ahorrar también ahí bastante entonces nada este es también viene con estos bonos instalación de gns en el grupo de apoyo el diagnóstico con escáner y osciloscopio y bueno acá también está todo el temario del curso también les voy a dejar otro enlace con la página para que puedan revisar todo el temario del curso que bastante extenso son módulos que están dentro de la plataforma cuando me inscribí me llegó un correo electrónico y pude ingresar a la plataforma donde están todos los módulos y todos los vídeos y es es así más o menos ves todos son vídeos 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 con la explicación y enseñando a cada uno de estos de los temas entonces bueno espero que les haya servido un poquito de mi experiencia con este programa si te sirvió por favor dale like al vídeo y nos estamos viendo en otros vídeos ya para hablar de otros temas